Adéntrate en la historia de la humanidad para conocer los enigmas más desconcertantes, fascinantes y misteriosos que han confundido a científicos e investigadores durante siglos. Estos 10 enigmas sin resolver sirven para recordarnos que el mundo es un lugar lleno de misterios, muchos de los cuales, como vas a ver, todavía perduran. Número 1. La maldición del faraón. En los anales de la historia antigua, una sombra misteriosa yace sobre las tumbas de los faraones egipcios, una sombra conocida como la maldición del faraón. Esta leyenda envuelta en misterio, sugiere que aquellos que osen perturbar el descanso eterno de los gobernantes del antiguo Egipto, enfrentarán terribles consecuencias, a menudo en forma de muerte prematura y tragedias inexplicables. La historia más famosa de esta supuesta maldición se remonta a la década de 1920, cuando Howard Carter, un intrépido egiptólogo, se aventuró en el Valle de los Reyes en busca de la tumba del joven faraón Tutankamón. Tras años de arduo trabajo, Carter finalmente descubrió la entrada a la tumba oculta de Tutankamón en 1922. Sin embargo, poco después de su hallazgo, comenzaron a ocurrir una serie de eventos trágicos y misteriosos que alimentaron las llamas de la leyenda de la maldición. Se dice que varios miembros del equipo de excavación de Carter murieron en circunstancias extrañas y prematuras, desencadenando el pánico y la superstición entre quienes conocían la historia. Desde fiebres repentinas y enfermedades misteriosas, hasta accidentes fatales y muertes súbitas, cada tragedia parecía confirmar la ira de los dioses egipcios por haber profanado la tumba del faraón. Aunque muchos escépticos argumentan que estas muertes pueden explicarse por causas naturales o simplemente por la coincidencia, otros sostienen que la maldición del faraón es más que una simple superstición. La enigmática inscripción que supuestamente se encontró en la tumba de Tutankamón, advirtiendo de terribles consecuencias para aquellos que osaran entrar, solo sirvió para alimentar la creencia en la maldición. A pesar de los avances de la ciencia y la arqueología, la maldición del faraón sigue siendo un enigma que se aferra a las mentes de quienes se aventuran en las profundidades de las tumbas egipcias. Ya sea una advertencia de los antiguos dioses o simplemente una coincidencia macabra, la leyenda persiste como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la poderosa influencia del pasado sobre el presente. Número 2 La leyenda de la Atlántida La leyenda de la Atlántida nos hace creer en que existió una civilización avanzada que desapareció bajo las profundidades del océano. El filósofo griego Platón fue quien nos dio a conocer la Atlántida y la describió como un reino insular situado más allá de las columnas de Hércules. Supuestamente era más grande que Asia y Libia juntas, con una civilización sofisticada y abundancia de recursos naturales. ¿Pero qué ocurrió con esta civilización y esta ciudad pérdida? Las teorías sobre la ubicación de esta ciudad perdida son muy variadas, desde el Mediterráneo al Caribe, de Escandinavia a la Antártida. Algunos historiadores sugieren que pudo ser la civilización minoica de la isla de Creta, destruida por una enorme erupción volcánica ocurrida en la isla de Santorini hacia el año 1550 a.C. Otros especulan que este relato pudo ser puramente alegórico, una historia con moraleja inventada por Platón, que podría estar detrás de otras leyendas como la del milagro de la separación de las aguas de Moisés, quien teóricamente bajo la dirección de Dios, dividió las aguas del Mar Rojo para permitir que los israelitas escaparan de la esclavitud en Egipto. Existen muchas teorías sobre la Atlántida, tantas que en el canal crearemos un vídeo que te dejaremos al final de este para que puedas conocerla con mayor detalle. Sin embargo, a pesar de la prosperidad y el avance de la civilización atlante, supuestamente se hundió en el océano en un solo día y noche de infortunio, sin dejar rastro. Este acontecimiento catastrófico, cuya naturaleza sigue siendo desconocida, supuestamente aniquiló la isla y su civilización. Diversas teorías propuestas por exploradores, historiadores y científicos, desde cataclismos naturales hasta la participación extraterrestre, intentan explicar la desaparición de Atlantis. Sin embargo, a pesar de todas las hipótesis y pruebas propuestas, la existencia real de la Atlántida y su supuesta ubicación siguen siendo difíciles de alcanzar, convirtiéndose así en uno de los mayores misterios sin resolver del mundo antiguo. Sin pruebas arqueológicas sustanciales descubiertas hasta la fecha que puedan apoyar la existencia de una civilización tan vasta, la ciudad perdida de la Atlántida sigue siendo más un producto de la especulación, la imaginación y la narración que une histórico. A pesar de los esfuerzos de innumerables exploradores e investigadores, el misterio de la Atlántida sigue cautivo, ejerciendo un atractivo perdurable que continúa provocando curiosidad y suscitando debates en todo el mundo. Número 3. El enigma del manuscrito Voynich. En el reino de los misterios sin resolver, pocos artefactos son tan desconcertantes o controvertidos como el manuscrito Voynich. Este enigmático libro, que lleva el nombre del librero polaco Wilfried Voynich, lo adquirió en 1912 y ha desconcertado a estudiosos y criptógrafos durante más de un siglo. El lenguaje del manuscrito Voynich es quizás su aspecto más desconcertante. A pesar de contener unos 17.000 glifos dispuestos en un ritmo lingüístico, añadiendo al misterio que rodea a Stonehenge, aparentemente natural, no se corresponde con ningún lenguaje o código conocido. Criptógrafos y lingüistas han propuesto teorías que van desde que se trata de una cifra sin descifrar, un idioma desconocido o un elaborado engaño. En particular, el manuscrito muestra patrones estadísticos similares a los de las lenguas naturales. Por ejemplo, ciertos caracteres aparecen con más frecuencia, es más probable que ciertos caracteres sigan a otros, y las palabras parecen tener una longitud óptima, similares a las lenguas reales. A pesar de ello, todos los intentos de descifrar el texto, incluso con análisis computacionales modernos, no han sido concluyentes. El origen del manuscrito también es objeto de debate. La datación por carbono sitúa su creación en el siglo XV, pero sigue siendo incierto dónde y por quién. Los creadores propuestos han ido desde alquimistas medievales y sociedades botánicas desconocidas, hasta figuras famosas como Roger Bacon, Fraile y filósofo inglés del siglo XIII. Sin embargo, a falta de más pruebas, el origen del manuscrito sigue siendo un tema de especulación. El manuscrito Voynich, con su código no descifrado y sus ambiguas ilustraciones, ha dado lugar naturalmente a numerosas teorías y controversias. Mientras que algunos estudiosos creen que contiene conocimientos o secretos auténticos, otros sostienen que se trata de un sofisticado engaño diseñado para embaucar a los ciudadanos coleccionistas del siglo XV. Número 4 El monstruo del lago Ness En las brumosas tierras de Escocia, entre colinas cubiertas de misterio y leyendas ancestrales, se encuentra el enigmático lago Ness, un lugar donde la realidad se entrelaza con la imaginación en una danza perpetua de incertidumbre y fascinación. Este cuerpo de agua serpenteante, rodeado por una aureola de neblina y secretos, ha sido durante siglos el epicentro de uno de los enigmas más intrigantes de la historia, el misterio del monstruo del lago Ness. El origen de este misterio se remonta a tiempos inmemoriales, cuando los antiguos pobladores de las tierras altas de Escocia contaban historias de criaturas acuáticas que habitaban las profundidades del lago. Sin embargo, fue en el año 1933, cuando el fenómeno alcanzó notoriedad mundial, tras el avistamiento de una extraña criatura por parte de un par de testigos. Desde entonces, innumerables relatos de avistamientos, fotografías borrosas y testimonios, han alimentado la leyenda del monstruo. Las teorías sobre la verdadera naturaleza del supuesto monstruo son tan variadas como intrigantes. Algunos sugieren que podría tratarse de un remanente de la era de los dinosaurios, una especie desconocida que ha sobrevivido oculta en las profundidades del lago. Otros apuntan a la posibilidad de que sea una criatura marina prehistórica, como un plesiosaurio, que de alguna manera ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, más allá de las teorías científicas, el misterio del lago Ness se nutre también de motivos más profundos y esotéricos. Para muchos, la idea de una criatura desconocida acechando en las oscuras aguas del lago enciende la chispa de la imaginación y despierta el deseo de lo desconocido. La posibilidad de que exista algo más allá de nuestro entendimiento convierte al lago Ness en un imán para los buscadores de lo inexplicable. A pesar de los esfuerzos por desentrañar el misterio, el enigma del monstruo del lago Ness persiste hasta nuestros días, envuelto en un velo de enigmas y especulaciones. Los avances tecnológicos han permitido explorar las profundidades del lago con mayor detalle que nunca, pero cada nueva expedición solo parece añadir más preguntas que respuestas. ¿Podría ser que el monstruo del lago Ness realmente exista? ¿O es simplemente el fruto de la imaginación humana, alimentada por siglos de mitos y leyendas? La verdad permanece oculta en las sombras del lago, esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes como para adentrarse en sus misteriosas aguas. En el corazón de Escocia, el misterio del lago Ness sigue latiendo. Recordándonos que en un mundo tan vasto y desconocido, siempre hay espacio para lo inimaginable. ¿Tú qué opinas sobre este misterio? ¿Crees que este monstruo puede existir o piensas que es una invención pensada para atraer turistas? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Y es la mejor manera que tienes para ayudarnos. Así que, gracias. Número 5. El misterio de las grandes pirámides de Egipto. Entre los vestigios del mundo antiguo, quizás ninguno sea tan sobrecogedor como las pirámides de Egipto. Han perdurado durante miles de años. Su grandeza no ha disminuido y sus secretos no se han desvelado. La mayor de ellas, la gran pirámide de Keops, se eleva sobre la meseta de Giza a una altura original de aproximadamente 481 pies. Construida hacia el año 2560 a.C., fue la estructura más alta construida por el hombre durante más de 3.800 años. Sin embargo, los métodos precisos utilizados para construir estas colosales estructuras siguen siendo difíciles de determinar, lo que ha provocado un intenso debate entre historiadores, arqueólogos e ingenieros por igual. ¿Cómo los egipcios lograron cortar, transportar y colocar meticulosamente bloques de piedra maciza, algunos de más de dos toneladas, con tanta precisión? Es una pregunta perenne. Las teorías van desde el uso de enormes fuerzas de trabajo y complejos sistemas de rampas y palancas hasta las más inverosímiles, como la participación de extraterrestres. A pesar de la abundancia de teorías, el proceso exacto de construcción sigue siendo desconocido. Testimonio de la destreza ingenieril de los antiguos egipcios, más allá de su construcción, la finalidad de la pirámide y su significado simbólico también suscitan muchas especulaciones. Se construyeron como grandes tumbas para los faraones, diseñadas para impulsar las almas de sus ocupantes al más allá, pero también pueden haber servido como declaraciones monumentales del estatus divino del faraón, afirmando su poder y prestigio a la vista de todos. La alineación astronómica de las pirámides añade otra capa de misterio. Las tres pirámides de Giza, por ejemplo, reflejan la alineación de las tres estrellas del cinturón de Orión, constelación asociada al dios egipcio Osiris, deidad de la muerte y del más allá. La precisión de estas alineaciones, como la construcción de las pirámides, indica conocimientos y habilidades avanzadas muy por encima de lo que cabría esperar de una civilización de esa época. Curiosamente, las pirámides no son tumbas mudas, sino que contienen una compleja red de cámaras y pasillos. La gran pirámide de Keops, por ejemplo, alberga tres cámaras conocidas, incluida la Cámara del Rey, que alberga un sarcófago vacío. Recientes investigaciones con tomografía de muones, una técnica que detecta partículas llamadas muones producidas cuando los rayos cósmicos inciden en la atmósfera terrestre, sugieren la posibilidad de que existan cámaras ocultas en el interior de la pirámide, alimentando aún más la intriga. Abarcando aproximadamente 5.000 millas cuadradas entre los puntos de Miami, Bermudas y Puerto Rico, el Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, ha estado rodeado de misterio e intriga durante mucho tiempo. Es tristemente célebre por las numerosas desapariciones inexplicables de barcos y aviones, lo que ha alimentado innumerables teorías sobre actividad paranormal y encuentros extraterrestres. Así como civilizaciones perdidas. En el canal hemos hecho distintos documentales para conocer mucho mejor este misterio. Y tanto en la descripción como al final del vídeo, te dejaremos unos vídeos por si te apetece conocer mejor este intrigante misterio. El Triángulo de las Bermudas entró en la conciencia popular en la década de 1950, cuando se produjeron varias desapariciones de gran repercusión en la región. El más famoso de ellos es sin duda el Vuelo 19, un grupo de cinco bombarderos torpederos de la marina estadounidense que desaparecieron durante una misión rutinaria de entrenamiento en 1945. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se encontraron los restos. Otras desapariciones misteriosas incluyen la del SS Marine Sulfur Queen, un petrolero que desapareció sin dejar rastro en 1963, y la del USS Cyclops, un carguero de la Armada perdido con todos sus tripulantes en 1918. Además, los escépticos sostienen que muchas desapariciones pueden atribuirse al clima de la región, a menudo volátil e impredecible, así como a errores humanos. La corriente del Golfo, una poderosa corriente oceánica que fluye a través del Triángulo de las Bermudas, es conocida por cambiar rápidamente las condiciones meteorológicas y puede crear fácilmente desafíos de navegación para pilotos y navegantes. Además, el terreno submarino del Triángulo de las Bermudas es una vasta llanura de aguas profundas, salpicada por algunas de las fosas submarinas más profundas del mundo. Si un avión o un barco se hunden en estas profundidades, podría decirse que sería muy difícil, si no imposible, de localizar. En el caso de la teoría de los hidratos de metano, si bien es cierto que enormes erupciones de gas podrían teóricamente hundir un barco, no hay pruebas empíricas de que esto ocurra en el Triángulo de las Bermudas, ni en ningún otro lugar. Número 7. El enigma sin resolver del mecanismo de Anticitera De las profundidades del mar Egeo, entre los restos de un barco de la época romana, surgió en el año 1900, uno un artefacto desconcertante que cautivaría y confundiría al mundo de la arqueología y la tecnología. El mecanismo de Anticitera Este antiguo dispositivo griego, a menudo descrito como el primer ordenador analógico del mundo, es una maravilla de la ingeniería antigua. Sin embargo, su función, diseño y origen precisos siguen siendo una tentadora incógnita. El mecanismo de Anticitera es un complejo mecanismo de relojería fabricado en bronce y alojado en una caja de madera. Está lleno de engranajes entrelazados e inscrito con anotaciones astronómicas cuidadosamente grabadas. En el anverso, una única esfera representa la esfera celeste con el zodíaco griego y un calendario egipcio grabado alrededor de ella. En la parte trasera, dos esferas en espiral trazan complejos ciclos lunares y solares. Sin embargo, el intrincado mecanismo de relojería de su interior, compuesto por al menos 30 engranajes entrelazados, presenta un enigma que los estudiosos aún tratan de descifrar. Las investigaciones del siglo pasado sugieren que el mecanismo de Anticitera se utilizaba para predecir acontecimientos celestes, como las posiciones del Sol y la Luna, y probablemente los cinco planetas conocidos por los antiguos griegos, así como los eclipses. También tenía un dial de cuatro años para seguir el calendario de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el nivel de sofisticación mecánica de este artilugio y esa época representa un testimonio de la destreza científica y técnica de estas civilizaciones, un misterio que la ciencia aún no comprende. Su existencia desafía nuestra comprensión del progreso tecnológico y la capacidad del mundo antiguo, ampliando los límites de lo que creíamos posible. Sin embargo, el mecanismo sigue guardando sus secretos a pesar de más de un siglo de estudio, e incluso con la ayuda de tecnologías del siglo XXI, como el modelado tres dimensiones y el análisis de rayos X. Aún no comprendemos del todo cómo se utilizaban y quiénes eran sus artífices. Su finalidad, diseño y origen siguen siendo imprecisos, lo que constituye un testimonio del ingenio de sus creadores y un reto para las futuras generaciones de investigadores. La desaparición de la civilización maya es un misterio que ha intrigado a arqueólogos e historiadores durante generaciones. Esta civilización, una de las más avanzadas y complejas del hemisferio occidental, prosperó durante siglos, pero para cuando llegaron los exploradores españoles en el siglo XV, muchas de las grandes ciudades mayas clásicas habían sido abandonadas e invadidas por la selva. La civilización maya no era un imperio unificado, sino una red de ciudades-estados repartidas por lo que hoy es el sur de México y Guatemala, Belice y Honduras. Cada ciudad-estado era una potencia por derecho propio, gobernada por un rey y formando alianzas y enemistades con otras. El apogeo de la civilización maya, conocido como el Período Clásico, tuvo lugar entre los años 250 de Cristo y 900 de Cristo, aproximadamente. Durante esta época, los mayas construyeron ciudades notables, como Tikal, Palenque y Copán, con sus imponentes pirámides, grandes palacios e intrincadas tallas de piedra. Sin embargo, las teorías sobre la caída de la civilización maya son diversas. Algunos sugieren que se debió a la agitación social, las guerras y la superpoblación que condujeron al agotamiento de los recursos. Otros mencionan la deforestación y la erosión del suelo como factores que hicieron insostenibles las ciudades. Es importante recordar que la civilización maya no desapareció por completo. Mientras que las grandes ciudades del Período Clásico fueron abandonadas, otras ciudades del norte de la región maya, como Chichén Itzá y Uxmal, florecieron durante varios siglos más. Además, millones de personas de ascendencia maya viven aún hoy en la región, muchos de los cuales mantienen las tradiciones, lenguas y prácticas culturales de sus antepasados. Número 9. El Triángulo del Dragón de Japón. En las profundidades del vasto Océano Pacífico, se oculta un enigma envuelto en sombras y misterio. El temido Triángulo del Dragón. Este lugar, situado entre Japón y las Islas Bonin, ha sido testigo de una serie de desapariciones inexplicables que desafían toda lógica y explicación racional. Desde tiempos inmemoriales, marineros y aviadores han relatado encuentros perturbadores dentro de esta región, donde la realidad parece desdibujarse y los límites entre lo normal y lo sobrenatural se desvanecen en la oscuridad de las profundidades marinas. Los informes sobre el Triángulo del Dragón narran historias de barcos que se desvanecen sin dejar rastro, envueltos en una niebla siniestra que los engulle para siempre. Los aviones que cruzan esta área han desaparecido en circunstancias inexplicables, sin señales de socorro ni evidencia de su destino final. Incluso aquellos que se aventuran en sus aguas con la más avanzada tecnología a menudo encuentran que sus instrumentos de navegación se vuelven locos, como si fueran manipulados por una fuerza desconocida y malévola. Las leyendas locales hablan de antiguos dragones marinos que moran en las profundidades del Triángulo del Dragón, seres ancestrales que acechan en las sombras y devoran a los navegantes imprudentes que se atreven a adentrarse en su reino. Se dice que estas criaturas, con su poder sobrenatural, son capaces de manipular el tiempo y el espacio, atrapando a los intrépidos viajeros en un laberinto de dimensiones desconocidas. Los pescadores de la zona relatan encuentros escalofriantes con luces misteriosas que danzan sobre las olas, destellos fugaces de una presencia sobrenatural que acecha en las profundidades. Algunos aseguran haber escuchado voces susurrantes en la brisa nocturna, llamándolos hacia las aguas oscuras con una seductora promesa de secretos antiguos y tesoros perdidos. Los científicos han intentado descifrar los enigmas del Triángulo del Dragón, pero incluso las mentes más brillantes se han visto confundidas por los fenómenos inexplicables que ocurren dentro de esta región. Teorías van desde la actividad sísmica hasta la presencia de campos magnéticos anómalos, pero ninguna ha logrado proporcionar una explicación satisfactoria para las extrañas desapariciones y los fenómenos sobrenaturales que ocurren aquí. Para aquellos que navegan por estas aguas embrujadas, el Triángulo del Dragón sigue siendo un lugar de miedo y misterio, un recordatorio sombrío de que hay aspectos del mundo que aún escapan a nuestra comprensión. Quizás algún día, las brumas que envuelven este enigma se despejen y revelen los secretos ocultos en su seno, pero hasta entonces, el Triángulo del Dragón seguirá siendo un lugar de fascinación y terror para aquellos que se aventuran en sus profundidades. En los Super Tops, hemos creado un vídeo documental sobre este intrigante misterio. En la descripción y al final de este vídeo, podrás disfrutar del enigma del Triángulo del Diablo Japones. Esperamos que te guste. Número 10. El indescifrable disco de Festos Entre los muchos enigmas de las civilizaciones antiguas que siguen intrigando a los estudiosos hoy en día, uno de los artefactos más enigmáticos es el disco de Faistos o Festos, desenterrado en 1908 del Palacio Minoico de Faistos en Creta, Grecia. El disco es un objeto circular de arcilla cubierto por ambos lados, con una espiral de extraños símbolos estampados. A pesar de más de un siglo de estudio, su antigüedad, origen y significado siguen siendo misterios sin resolver. El disco es único tanto por su método de fabricación, estampado sin precedentes en el registro arqueológico, como por la escritura sin descifrar que lleva. La escritura guarda cierta similitud con el lineal A, otro sistema de escritura no descifrado utilizado por la civilización minoica, pero la relación entre ambos guiones, si es que existe, no está clara. Uno de los grandes enigmas que rodean al disco de Faistos es su finalidad. A lo largo de los años se han propuesto diversas teorías que van desde el disco que es una oración hasta un calendario, una partitura musical o una historia de aventuras, un juego de mesa o incluso un documento de un antiguo rito de iniciación. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha obtenido una aceptación generalizada debido a la falta de contexto del disco, descubierto en una habitación en la que había poco más que pudiera dar pistas sobre su función o significado, por lo que su finalidad es objeto de especulación. Desde el canal esperamos que el vídeo de hoy te haya gustado. Si es así, no dudes en comentar cuál de estos misterios te ha gustado más o qué es lo que piensas sobre todos ellos. Y no olvides suscribirte a los Super Tops. Es la mejor manera que tienes para ayudarnos y no perderte ninguno de los vídeos que realizamos cada semana. Y no te pierdas estos vídeos para profundizar más en el mundo del misterio. Te encantarán.